El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, pidió a los maravinos mantener la calma ante los apagones que se registran desde este viernes y que se intensificaron este sábado en esa ciudad. Reiteró su disposición de colaborar para solventar la situación, la cual calificó de insoportable por las altas temperaturas registradas en el estado Zulia. Asegura que alcanza los 46 grados. Hay que tener calma, nosotros estamos con el control del estado, trabajando las cosas como tenemos que hacerlas, atendiendo seguridad, atendiendo la salud. El gobernador informó que los municipios más afectados por el incendio de los transformadores de la subestación El Tablazo fueron Maracaibo y San Francisco. Al mismo tiempo garantizó plena seguridad para la región Zuliana. Todos los organismos que estamos incorporando en el divice, esto quiero explicarnos a nivel de seguridad. El 171 funcionando, teniendo todas las informaciones y transmitiéndolas para nosotros poder abordar cada una de las situaciones. Informó que siete protestas se produjeron en la ciudad de Maracaibo por las más de 17 horas sin luz. Señaló que la falta de electricidad afectó el funcionamiento de los semáforos, por lo que se incrementó el congestionamiento vehicular en las diferentes calles y avenidas. Habitantes de diferentes sectores denunciaron que no durmieron desde las 3 de la madrugada. Primero se fue la luz, luego se volvió ahí, ahora el abajón, 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 abajón. Sí, es verdad. ¿Se les ha dañado los electrodomésticos con esos apagones? Bueno, hasta ahorita no. Hasta ahorita no, pero eso es lo que puede suceder. ¿Cómo pasaron ustedes? Nada, nosotros no habíamos dormido. No habíamos dormido nada, nada, nada. ¿Qué les pide a las autoridades? Bueno, que intervengan. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación? No podemos seguir así. ¿Qué vivieron ustedes con los niños en la noche? Imagínense de todo. Fíjense cómo están, hijos, de los de las picadas de San Juan. El metro de Maracaibo no abrió sus puertas. Las estaciones de servicios no pudieron surtir a la población de combustible, lo cual generó largas colas. Numerosos comercios del casco central resultaron perjudicados con la ausencia de clientes por la falta de energía. Mira nada más. ¿Cómo está la situación? No hay ninguna situación, sentados en la calle y ni un cliente dentro. ¿Y qué le dice al gobierno para que no, para que haya mantenimiento en las plantas que explotaron? Mira, yo creo, yo vine para aquí en el año 63. Y más desastre que tenemos ahora nunca lo hubo en este país. Así de clarito. Por ahora la situación se mantiene. Algunos sectores ya cuentan con el suministro eléctrico, mientras que otros continúan a oscuras.